Hola, queridos amigos de Expansión.com. Soy Pablo García, director de Divacons Alfa Value, y quería invitaros a un nuevo encuentro digital. El viernes 12 de agosto, a las 10 de la mañana, intentaremos resolver todas las dudas que tengan sobre inversión. ¿Qué está pasando con el mercado de renta variable? Ese optimismo. De repente, los resultados tan importantes del 2T, que están siendo satisfactorios, tanto en Estados Unidos, sobre todo, como en Europa, ¿qué está pasando con los bonos? Esas subidas de tipos que empezó Europa con 50 puntos básicos, el Banco de Inglaterra, Estados Unidos, esa inflación desmesurada en España por arriba del 10%, en Europa por el 9%, y Estados Unidos superando el 9%. ¿Qué va a pasar con las próximas subidas de tipos de la FED si la recesión técnica de Estados Unidos va a llegar a Europa, que ya les adelanto que sí, o también a otros países asiáticos? Lo comentaremos todo en Expansión.com el viernes 12 de agosto, a las 10 de la mañana. Adiós, queridos Divacons Maníacos. Adiós.